Dilpielt No hay un motor Sí, ahí tengo un motor Yo tengo la bomba, así ¿Por qué no tienes vitamina? Ooye No se faltan tan las... ¿Dónde vamos? Por acá Es una misa misión eh Tómate la misma arma y es como si se recargará Sí ¿Lo ven? La legal Un tanque Un tanque Un tanque en la otra puerta ¿Qué tiene el Molotov? ¿Qué hay? ¿Ocupa el Molotov? Este es el tanque Molotov, ¿qué tiene el Molotov en esa puerta? ¡Ampaño, güa! Sí, tírala, tírala, tírala Tírala ¿Dónde está el Molotov? Está en esa puerta Está en esa puerta Ahí está en esa puerta ¿Puedo ver mi brazo? A través de la puerta Tírala el Molotov cuando haga un orificio ahí Ya, buena, güey O sea, güey Ahí va a venir el torrento Lucha, cháiganle Noo, güey No, perló Ahí murió, murió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira que la brevea, eh! ¡Vamos! Están todos quemando, los de los de ¡Están todos quemando! Me quema, me quema ¡Cúrame! ¡Chan! ¡Jajaja! Bueno, entonces tu propio botiquín que eres todo solo No dijo, ¡Cúbrame, no cúrenme! ¿Ah? ¿Dónde la entiendes? ¡Cúrame! ¡Que es la fraca acá! ¡Hay que llegar allá arriba! Hay que apurar el coccidillo ¿Apurar a correr? Aquí queda el coccidillo Me estoy siguiendo ¡Apúrate! ¿Qué es lo que me dio? ¿Por dónde están? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡POR PODE!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.. ¡Y¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Panagil!! Me pegó un manazo la perra La perra Ayúdame a levantarme 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 Pastillita Pastillita ¿Sabes si voy a dispar alguno? No, no te puedo decir ¿Cómo que es de nuevo? Sigamos, sigamos Ya, pero llegaba mejor Concha, toma algo, se quedan tan... No toque el auto rojo Joder De desangro Joder, de desangro Al torno de juego, al torno de juego Al torno de juego Titi, titi, titi No es pa' la cagada Este es muy bonito No, 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 no No, no, no No, no, no No es tan bien No, no, no... Teneda — Intra No, no, ten por meu lado Vente ¡Atención! 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 Encontré ahí abajo, loco. Encontré un kiki, un botiquín... ¿En serio abajo? Mira, esto es que lo voy a buscar. A ver, ¿me acompaño? No sé si es más, pero pasé para mí. Ah, ok. Ya, vamos. Ya, vamos. Vamos a salir una llena. ¿Quién quiere un botiquín? Yo, bueno. Ah, pero por favor tú también, po. No, ya, sigamos nomás. Corre, corre, corre. No, no, nada. Aquí está llenando. Corren. Corren, porque aquí se llenan. ¿Ya llegaste? Sí, sí estamos acá. Ya. No, no, no. Entramos al tiro, déjale. Ya, entramos al tiro. Venta el tiro. Que ahí podría ir. Menos mal que no se llenó. Eh. Sí, porque no se llenaba el... Esto no vamos a activar de nuevo la mezcla estéreo. ¿La mina qué hace? ¿Un bueno, una mina? Eh, pero igual. ¿Daste un bloc? La mina está viva gracias a las pastillas. Ya, mezcla estéreo. Y ahora sí. ¿Está cargando en qué es de ella? La volumencha me voy a curar. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Me voy a curar el tropaun, sino te va a desangrar más. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Estamos todas listas. Y bueno, ¿por qué ya tengo... ¿Quién? Porque yo ya se curé. Con el tuyo. ¿El que ahí arriba? No hay ni uno, wey. ¿Seguro? Seguro. ¿Ya vamos? Dale. Dale. Vale. Ahí no lo voy. El centro. No, el agropuerto. Sí. Dale. Dale. Alla estas. digital. Sí. Sí. Dios mío. Hay molotos también. Sí, yo. No, yo tengo una bomba casera. Mira, me tengo una bomba casera. ¿Cómo están mal esas? Tengo una molotov. Contra los tanques, las molotov son la ranja, pero... Las bombas de los... Esas que brillan y después... ¿Esas son las bombas caseras? Esas, eh, son palocos. ¿Son caseras? ¿Qué mierda hay al fin? ¿Son caseras? ¿Qué mierda hay al fin? Me siento como un cuchillo. Me siento como un cuchillo. Me siento como un cuchillo. Había una puerta, había un zombie. Le disparé y cerré la puerta. Qué relaja, hu... Esta guada te sale un tan cagada, se da toda la mierda. A ver, no lo puse. Vale. Mira, por favor. Con los tardes. La rodilla. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, somos dos, somos dos. A ver. ¿Me tiraba abajo? No, todavía no. Sí. Mira, toma. No. No, no. No, no. No. Qué bien. No llega. Ya. Ya, David, deja un tanque acá Deja un tanque acá Cabro, cabro, quebrosalo Si, si, eso no habían dicho en la tarde Te lo dije bien ¿Qué es eso, weá? Está puro panini Y vale, que ya empezamos ¿Qué te dije eso? ¿Por qué no mierda me dijiste eso, weá? Le van a venderse algo como tres pesos Ya, prepárese El que tenga molotov, que la tire al tiro O sea, que la tire cuando venga lo jugando Ya, yo tengo el ¿Dónde dejaste el tarro encima? Ahí está Está bien, está bien ¿Qué es eso, weá? ¿Pero no le vamos a ir allá arriba, por favor? Ahora David, tira la molotov por allá ¿Pero no te tiró? No, pero tira la molotov Tira la molotov Tira la molotov por allá Vale, bueno Está bien Está bien No, vamos a la normal Final al que se tome su foque Ya estamos listos ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé Donde Donde ahí está ¡Ahhh! 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 Ya, no nos quedemos ahí, podemos seguir aviando Vamos, vamos, vamos ¡Qué mierda! ¡Vamos, cabrón! No se queden atrás ¡Punto! ¡Punto! Ok, acá van las... Pócalo acá ¡Ay! Voy acá abajo Aquí no hay ni una buena ¿Puedo esconderse esta vez? No se ¡No! ¡Y no vamos! ¡Por acá! ¿Qué se va a decir por acá? Estoy probando ¡Ya! ¿Bajaron por ahí? Esperamos Vamos para acá Se escucha a un smoker ¡No! 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 ¡El de la mona que a la tire! ¡Ay! ¡Me agarraron un flotón! ¡Ayúdenme! ¡Tonche tu madre! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡Morir! ¡No! ¡Fuck! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Muchino! ¡No importa! ¡Vale a hacer una puta larga!